Gracias por continuar con nosotros, este es un bloque muy especial, ¿saben por qué? Porque siempre me gusta darles buenas noticias y es que sabemos que hemos pasado por situaciones difíciles desde 2018, pero siempre Vosteve, un medio de comunicación responsable que está apostando en brindarle a la audiencia ese contenido de valor y sobre todo llevándoles propuestas distintas hasta sus hogares y siempre acá en Vosteve apostamos también por el periodismo de soluciones, por ello el día de hoy estaremos hablando sobre todos los detalles que trae la nueva temporada de Niños Cámara Acción, pero también hay otros programas que estarán pendientes para el próximo año, pero también van a concluir o iniciar en este trimestre de 2019. Está con nosotros el día de hoy, tengo el privilegio de conversar el día de hoy con Esmeralda Pais, quien es responsable de Protección de Educo, una organización que trabaja con temas también en pro de la niñez y la adolescencia en nuestro país, que aborda diferentes temas también de interés para todas las familias y nos acompaña nuestra directora de contenido y programación de Vosteve, Yesenia Cortés, para darnos más detalles sobre todo lo novedoso que trae Vosteve, el canal del orgullo nicaragüense. Gracias por estar con nosotros, un programa el día de hoy, una entrevista entre mujeres, así que me gusta muchísimo. Gracias por estar con nosotros acá. Empecemos hablando, Yesenia, para luego darle la palabra a Esmeralda sobre qué es lo nuevo que trae Niños Cámara Acción y luego nos cuenta los otros detalles de otros programas que traemos acá en Vosteve. Ok, estamos súper contentos, emocionados con esta nueva temporada de Niños Cámara Acción que ya comienza este sábado a partir de las 8 de la mañana con reprise, los domingos a la misma hora, las 8 de la mañana, luego de un proceso bastante largo, pero creo que era necesario tomarnos el tiempo para justamente crear una propuesta diferente que enamore a nuestro público infantil y es ahí donde nosotros hicimos el primer casting. Este año, 250 niños nos visitaron en nuestras instalaciones para este casting del programa Niños Cámara Acción. Estamos viendo en pantalla las imágenes de todos los niños y niñas que vinieron de los departamentos de Managua, Pacara, Somasaya, Granada, Chinandega, Matagalpa y León asistieron a este casting presentando a todos ellos las destrezas y esas habilidades en el baile, en la pintura, manualidades y realmente ha sido un proceso bastante largo. Luego del casting seleccionamos a 56 niños de los 250 para luego quedarnos con 20 niños. Con estos 20 niños hicimos el primer taller de televisión para reporteros y presentadores de TV. La idea de este taller era que los niños supieran un poco sobre cómo era el mundo de la televisión, pero también tuvimos el acompañamiento de Educo y Educo fue ahí donde también ha venido con un proceso de acompañamiento en el tema de los derechos, los deberes, el tema del bienestar de la niñez, el tema de la protección de los niños. Los niños participaron también en el proyecto de festival infantiles en el mes de junio y entonces ha sido todo un proceso con esos 20 seleccionados. Estuvimos haciendo el segundo programa que va a aparecer el próximo sábado sobre también descubrir en ellos las habilidades. Este programa lo grabamos en Matagalpa. Finalmente quedamos con los cuatro y queríamos escoger a los 20, pero teníamos una gran misión, un gran reto. Ahí estamos en Matagalpa en la grabación del segundo programa que vamos a ver en pantalla y ha sido todo un reto lleno de muchísimo aprendizaje. Así es, hemos visto el trabajo de Yesina Cortés, don Guillermo Solano, la productora Andrea, y todos los camarógrafos y el equipo de VozTV y me da mucho gusto realmente, Esmeralda, los felicito y me siento orgullosa de que ustedes también formen parte de este proyecto, sobre todo apostando a ese contenido de valor. Y por ello viene la pregunta que a lo mejor pueden decir, ya Margin lo está respondiendo, pero no. ¿Por qué ustedes están apoyando a programas como Niños Cámara Acción? Bien, primero gracias por el espacio, sabemos que es sumamente innovador, dirigido por niñas, niños, y es precisamente eso es lo que incentivamos como organización que trabaja con la niñez, fomentando el bienestar, la participación de las niñas, niños, y que más que este programa que es justamente dirigido por niñas y niños, pues que sea para niños y niñas, ¿verdad? Tomando en cuenta también de que nuestra niñez siempre asume el rol de los protagonistas, y en este caso pues el programa, sus protagonistas son niños, y eso para nosotros es sumamente relevante, ¿verdad? cómo de niño a niño se transfieren conocimiento, educación, nueva forma, ¿verdad?, de desarrollo hacia la niñez. Lucina ha mencionado que ustedes también han apoyado a lo largo de esta selección con talleres, también tengo entendido que ustedes están trabajando en diferentes sectores del país, me gustaría que nos puedan hablar un poco sobre las incidencias que ustedes tienen, y luego poder darle la oportunidad a Lucina también que pueda reforzar. Bien, sí, exactamente, trabajamos muy de la mano con los garantes, ¿verdad?, con las instituciones del Estado, pero también con organizaciones de la sociedad civil, un poco encaminado para aunar esfuerzo en pos de la protección de la niñez, ¿verdad?, retomando lo que ya se está hecho y lo que hacemos es reforzar, reforzar en nuestra área donde tenemos trabajo, en este caso Matagalpa, Ginoteca y en algunos sectores de Managua. Complementamos también con alianzas entre las organizaciones de la sociedad civil, con organismos internacionales también, que trabajan de la mano con nosotras en la misma temática. Yesenia, yo sé que usted está contenta también de trabajar con Edu con este caso, hemos visto a Yesenia, todo el entusiasmo y el amor también que le da a estos niños, ella acompaña a los niños a Matagalpa. Los temas que vamos a ver, la nueva temporada trae cosas diferentes que los niños podrán disfrutar, tal vez nos puede compartir un poquito sobre esto y también el contenido que mencionaba a ellos, que tiene que ver con temas también de derechos de la niñez, que usted también lo mencionaba al inicio. Sí, y justamente la media hora del programa Niños Cámara Acción va a estar impregnada de educar en el respeto, la tolerancia, la no discriminación, la no violencia. El tema de la cultura de paz se va a ver bastante reflejado a lo largo de la media hora del programa. Son cosas en las que estamos también innovando en este programa, cómo de manera creativa niños hablándole a otros niños sobre sus derechos, sobre sus deberes y cómo ellos lo pueden implementar en su entorno. Y hablarle también a los padres y algo muy importante que mencionamos en todo este proceso, de repente a veces creemos que los temas de violencia, los temas del respeto, los temas de los valores solamente le corresponden a los adultos hablando. Así es. Pero entonces los niños nos apartamos y decimos no porque ellos no saben de esto. Yo creo que hay que darle esa voz y es lo que Vox TV está reforzando esa parte en darle esa oportunidad a los niños, que ellos también tienen ese derecho de opinar, de opinar de diferentes temas sobre la violencia, la no discriminación, sobre la convivencia. Y es lo que nosotros creo que vamos a reforzar muchísimo en todos los segmentos que tenemos en el programa y que ya hemos venido trabajando. Y EDUCO, el acompañamiento que nos ha dado para trabajar este tema, estas temáticas para un medio de comunicación no son fáciles, pero son súper, creo yo, vienen de la mano acompañada con alguien, con una institución como EDUCO que trabaja este tema, como en el tema de la protección, de los derechos de las niñas y la adolescencia y cómo podemos también vincular el bienestar de ellos. Y es lo que nosotros vamos a garantizar en esta nueva propuesta que trae Vox TV a partir de este sábado y estamos súper, súper emocionados que ya queremos que llegue sábado para verlo. Todo el público infantil esperando que llegue este fin de semana y creemos que vamos a seguir apostando a este contenido interesante que Vox TV se ha venido a diferenciar de manera transversal en toda su programación. Así es, Esmeralda. Acá en Comparton tenemos un segmento dirigido a los papás, a los niños, pero qué bonito que existe un programa, usted decía, dirigido por niños y niñas y para niños y niñas en este sentido, yo estoy súper contenta, qué bonito que los niños y niñas tengan esa voz, esa voz que realmente los papás también necesitamos escuchar. ¿Qué están sintiendo los niños? ¿Qué están pensando? Y ustedes, bueno, también están apostando a este contenido. Sí, agregar además de que queremos quitar esa estigmatización, ¿verdad? De que los niños no tienen voz, no opinan y está demostrado de que ellos sí son sujetos de su propio desarrollo, que sí pueden proponer, pueden dialogar, pueden intervenir también, es decir, cómo ellos se sienten partícipes de sus decisiones y de cosas que quieren mejorar, tanto en su vida personal, ¿verdad? Privada, como también en lo público. Excelente. Yesenia, y ustedes también, les comento, les quiero dar la primicia, acá en Compartiendo con Vox, que no solamente acá en Vox TV traemos niños Cámara Acción en este trimestre, lo mencionaba al inicio, también tenemos otros programas y uno de ellos yo me siento orgullosa porque va a estar el próximo año en febrero y es el programa Rompiendo Barrera. Ya esta semana finalizamos la grabación, un programa también donde abordamos el tema de inclusión social, es un tema enfocado en la sensibilización también, donde se abordan temas como iniciación laboral. Y bueno, me podría inspirar hablando más tiempo sobre esto, pero quiero dar la palabra a Yesenia para que nos cuente qué traemos para estos últimos meses del año 2019 y para el próximo año. Bueno, en este último trimestre estamos cerrando bastante fuerte con propuestas innovadoras, la segunda temporada de Niños Cámara Acción, tenemos el programa que ayer empezó, iniciamos en la revista de Solazón Martes Emprendedor, dedicado a todos los emprendedores de Nicaragua y creo que va a ser una información valiosa que vamos a estar brindando ahí. También tenemos la batalla de los DJs, que este viernes tenemos la semifinal y yo creo que también ha sido una propuesta interesante porque Vos TV es también potenciar el talento de los jóvenes. Entonces, a través de la batalla de los DJs, estamos potenciando el talento de los jóvenes. Venimos con el Challenge True Food, también venimos con el torneo de Gamer, también venimos con otra propuesta que es hacer una feria de emprendedores y finalizamos con el Festival Navideño Infantil, donde también van a participar nuestros nuevos rostros de Niños Cámara Acción que van a estar ahí en este Festival Infantil. Y venimos también el próximo año, ya estamos presentando las propuestas del próximo año, ya lo mencionaba, Rompiendo Barreras con su segunda temporada, que viene más innovadora, más digital, Rompiendo Barreras. Entonces, creo que son algunos de los proyectos que venimos en el primer trimestre del próximo año 2020 y otras propuestas más que a lo largo de que finalice este año vamos a estar dando a conocer sobre los nuevos programas, los nuevos desafíos que trae Vos TV. No se detiene, a pesar de ser un año bastante complicado, bastante difícil para la industria televisiva, Vos TV sigue apostando, arriesgándose por ofrecer contenidos interesantes que construyan y sobre todo para formar sociedades justas, sociedades transparentes y ese bienestar que tanto necesitamos. Así es, quiero agradecer que me hayan acompañado el día de hoy, espero que no sea la primera ni la última vez, Esmeralda, le espero en otra ocasión, Yesenia, gracias también por esa información que nos brindó el día de hoy, a ustedes también, gracias por acompañarnos y espero que nos acompañen también en lo que resta del año, el próximo año, bueno, y siempre acá en Compartiendo con Vos el canal, bueno, y Vos TV, el canal de Orgullo Nicaragüense. Muchas gracias, Esmeralda Pais, quien es responsable de Protección de Duco, y Yesenia Cortés, quien es nuestra directora de Contenido y Programación de Vos TV. Hacemos una pausa comercial, regresamos con un último acá en Compartiendo con Vos. ¡Gracias!